Mi brazo está lleno, es un bendición Mi brazo está lleno, es un bendición Al hermano que abrace, al hermano que abrace, venganse Al hermano que abrace, venganse Mi brazo está lleno, es un bendición Mi brazo está lleno, es un bendición Mi ojo está lleno, es un bendición Al hermano que abrace, venganse Al hermano que abrace, venganse Al hermano que abrace, venganse Mi brazo está lleno, es un bendición Mi brazo está lleno, es un bendición Mi brazo está lleno, es un bendición Al hermano que abrace, venganse Al hermano que abrace, venganse Será que en el trayecto de su bendición Al hermano que en el trayecto será Al hermano que en el trayecto será Mi de los trayecto de su bendición ¡Y los brazos arriba, cabaré! ¡A la barrera, a la barrera, a la barrera, a la barrera! ¡A la barrera, a la barrera! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba, cabaré! ¡Porque Cristo ha tomado mi vida! ¡Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar! ¡Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar! ¡Todos abajo! ¡Estaba sola y triste en esa oración! ¡Saltando! ¡Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quieres soltar! Todos saltando, a ver, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, 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 que Estaba su alba y triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo es el amor de Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Y Dios está vivo, en mi corazón y Dios está vivo, en mi corazón y Dios y Dios. No siento el mismo, no siento el mismo, no siento el mismo. Un fuerte aplauso a Cristo